Más de 300 expertos internacionales se han dado cita en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia para abordar el legado y la figura de Le Corbusier, sin duda alguna uno de los arquitectos más relevantes del siglo XX. Hace cuatro años organizamos aquí un seminario internacional sobre Le Corbusier y cuando terminamos uno de los ponentes principales, Tim Benton, sugirió que para celebrar el 50 aniversario de su fallecimiento podíamos organizar un congreso aquí en Valencia porque aquello había salido bastante satisfactoriamente. Para esta ocasión se han organizado un ciclo de conferencias sobre el trabajo y la formación del arquitecto así como tres exposiciones que recogen la proyección y actualidad de Le Corbusier. Entre ellas una en la que participan alumnos de diferentes escuelas de arquitectura. Se titula Le Corbusier en la escuela sobre trabajos de alumnos sobre Le Corbusier. Vienen trabajos de Bruselas, de Montpellier, de Portugal y de otras escuelas de arquitectura de España. Le Corbusier ha sido uno de los arquitectos más fecundos, que si por algo destaca su trayectoria es por la transversalidad de su labor creativa. Fue arquitecto, artista plástico y por tanto pintor, escultor, diseñador gráfico, publicó libros, escribió más de 50 libros a lo largo de toda su vida y principalmente fue un creador, además buscando una síntesis entre todas las artes plásticas. El Congreso LC 2015 ha sido organizado por el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Politécnica de Valencia con el apoyo de la Fundación Le Corbusier de París. ¡Gracias! ¡Gracias!